Y von der Leyen, que se ha autoproclamado presidenta europea por cinco años más, miren la siguiente noticia de político, von der Leyen, repito, que se ha autoproclamado ella, como los antiguos monarcas, o nos dirán de Latinoamérica, como vosotros los españoles, con la monarquía, pues sí, pero esta es la de nuevo cuño, la de nuevo cuño, que se ha autodenominado ella ya, se ha autoproclamado ella, yo sigo siendo presidenta cinco años más, pero no tenemos que ir a votar. Entonces, a lo que vamos a votar, dice, de lo que votéis, yo soy la nueva monarca absoluta, de lo que votéis, no descarto trabajar con partidos de derecha. Pero, ¿y tú qué eres? ¿De extrema izquierda? Y tú eres de la CDU. ¿Qué pasa? ¿Eres socialdemócrata ahora? Y luego, ¿cómo que no descartas trabajar con partidos de derecha o de ultraderecha? Oiga, entonces, ¿para qué votamos?